Nosotros seguimos recorriendo todo este corzónomo para vivir una nueva noche del carnaval del país. Mirá lo que es esta tribuna. Chicos, ¿de dónde son ustedes? Impresionante. Mirá toda la gente que vino de Tandil. Así nos gusta. ¿Tu nombre? Brenda. Brenda, ¿vos estás coordinando a toda esta gente? Sí. A la mayoría, a la mayoría. No a todos, pero a los kilombenos. Bien, me parece muy bien. Porque aparte esto es fiesta, esto es alegría. ¿Cómo llegaron al Guale? Y hace varios años que venimos. Vamos primero a las ternas y venimos al carnaval. Me parece muy bien. ¿Cuántas personas son en total? 50 trajimos. 50 que tienen muchas ganas de fiesta, evidentemente. El carnaval. El carnaval es fiesta, el carnaval para pasarla bien. Bien. ¿Vos venís todos los años o es el primero? No, todos los años venimos. Hace ya como 4. 4, sí, cortó la pandemia, pero... Muchísimas gracias. Hay gente de Tandil y hay gente de Guale por acá también, mirá. ¡Mirá, mirá, mirá! Bueno, chicos, muchísimas gracias por la buena onda, ¿eh? A pasarla bien. En esta tribuna es increíble. Mirá, están todos de fiesta, impresionante. Por acá me dicen cuarta vez que venís al carnaval. Sí, justo antes de la pandemia vine, en febrero y en marzo empecé la pandemia. Y dos veces anteriores vine. Bien. Para mí la alegría es todo en la vida. Bien, me imagino que te vas a bailar todo entonces ahora. Y me encantaría participar en las comparsas. Bueno, tenés que anotarte, ya previendo el año que viene, porque ahora ya mucho tiempo no hay de participar, pero así el año que viene, y si no, te alquilás un traje, una estandarizada y salís toda la noche. Me encantaría. ¿Te vas a bancar los metros de la pasarela? Sí, señor. Sí, se lo banco. Me la banco. Me la banco. Bien, ¿con qué? ¿Ustedes son todas amigas? Sí, con ella y ella vinimos en el mismo grupo todos. Bien, ¿y desde Tandil? De Benito Juárez. ¿De Benito Juárez también? Sí, a 80 kilómetros de Tandil. Ahí cerquita, a una oita. Y felicito a Gualeguaychú por hacer el carnaval. Que trabajan todo el año y se sacrifican un montón, para que nosotros estemos contentos. Y nosotros también, porque estamos trabajando en vez de estar saliendo. Bueno, que disfruten la noche, ¿eh? Gracias. Tenemos más gente de Santa Fe. Recién charlábamos con gente de Arroyo Seco y ustedes son de... Reconquista Santa Fe. ¿Primera vez que vienen o ya han venido antes? No, nosotras dos, la tercera vez que venimos. Bien, ¿qué años vinieron antes? Uy, hace nueve, diez años que... Ah, pero es un montón. Bien, ¿por qué pasó tanto? ¿Por qué dejaste tanto de no venir al carnaval? Sí, la distancia capaz. Nos queda 600 kilómetros. Bueno, pero son, ¿qué? ¿Tres horas de auto? Sí, no, un poquito más. Un poco más, un poco más. Pero no, vale la pena, porque son hermosos. Bien, ustedes ya habían venido. ¿Y vos habías venido al carnaval? La primera vez. Bien, ¿y ya recorriste la ciudad? ¿O llegaste simplemente para venir esta noche al Corzón o y te quedas un par de días después? Bueno, llegamos al mediodía al hotel y si recorrimos hicimos costanera un ratito y la verdad que, bueno, agradecemos que el clima está así porque estábamos, si llegábamos y llovía, estábamos complicados, pero no, hermoso. Igual, tenemos un contrato con el clima. Puede estar lloviendo hasta el mediodía y a la noche se despeja todo. Sí, seguro, seguro, no, hermoso. Pará, contame, vení para acá que no nos escuchen, ¿qué te chusmearon del carnaval? Ellas, ¿qué te contaron? Ellas, que estaban ubicadas ahí, que se iban a punta del este y pasaban. Yo toda la vida también quise hacer eso, pero siempre por una cosa o por otra no parábamos, pero es realmente para venir. Y los felicito por la organización, excelente, excelente. Muchísimas gracias, que disfruten la noche, que la pasen bien y a bailarse todo. Bueno, seguro. Gracias. Nosotros seguimos recorriendo este corsódromo increíble que tenemos para disfrutar del carnaval del país 2023 y, por supuesto, charlando con la gente en lo que es la previa de una nueva noche de carnaval para pasarla realmente bien. Y en este caso, mirá, volvimos a encontrarnos con gente de Santa Fe. Chicos, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. ¿Primera vez en el carnaval o ya habían venido anteriormente? Yo, primera vez. Primera vez. Primera vez para los dos. Bueno, ¿cómo llegaron acá? ¿Se entraron por las redes? ¿Se entraron por algún apulio? Dijeron, bueno, vamos para Gualeguaychú y caemos en el carnaval. Redes, redes sociales. Bien. ¿Y pudieron chusmear algo también, aparte? Porque las redes del carnaval tienen un poquito de contenido de las compasas, muestran un poquito de adelanto. ¿Pudieron ver algo o simplemente dijeron, bueno, vamos y descubrimos todo? No, no, estuvimos mirando un poquito. Sí, 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 todo muy lindo. Bien. ¿Y qué les pareció lo que pudieron ver en las redes? Precioso, hermoso. ¿Y vienen solo para el carnaval o se van a quedar acá en Gualeguaychú? En el carnaval, únicamente. O sea, ¿vienen y se van? Sí, literalmente. ¿Quién maneja? Yo. Él, obvio. Bueno, a ver. No, está bien, hay juguito, hay juguito, está perfecto. Así que, bueno. Está permitido. Está permitido. Bueno, que pasen bien, que lo disfruten y que se diviertan mucho en la noche de carnaval. Muchas gracias. Seguimos recorriendo este corsobromo increíble, estos 500 metros de pasarela, mostrándoles todo lo que pasa en la antesala de una nueva noche de carnaval. ¿De qué provincia, chicos? De Neuquén, somos de Neuquén. Bueno, bienvenidos. Gracias. ¿Cómo llegaron hasta el carnaval de Gualeguaychú? ¿Se enteraron por las redes? ¿Vieron alguna publicidad? De años, de años. Siempre queríamos venir de años y, bueno, se nos cumplió ahora que... ¿Primera vez? La primera vez, exacto. Bien, debutante del carnaval. Mirá, tenemos la suerte. ¿Qué pudieron ver a través de las redes como para decir, bueno, me voy a Gualeguaychú a ver el carnaval? No, sabemos que es icónico y, bueno, queríamos verlo, no queríamos perderlo. Ahora, con esto tocado, ¿no te da ganas de ponerte a bailar, de salir un poquito? Sí, sí, estoy emocionada, sí. ¿Se quedan un par de días en Gualeguaychú? Sí, sí, estamos recorriendo, es muy lindo. No solo el carnaval, sino toda la ciudad es hermosa, así que hay que venir y visitarla. Es hermoso. Que disfruten el carnaval, que la pasen bien y, bueno, gracias por elegirnos. Gracias. ¿Viste? Lo logramos. Gente del sur de la Argentina también aquí, en el carnaval del país, en esta nueva noche, nos preparamos con todo para recibir a las cinco comparsas que buscan quedarse con un lugar. Recordemos que una el año que viene no va a estar.